25 de agosto de 1968 Los estudiantes somos los más interesados en resolver el conflicto que vivimos. Deseamos regresar a clases y no perder el semestre, se afirmó esta noche en la sesión del Consejo Nacional de Huelga. Así se inició la formulación de los argumentos que expondrán ante las autoridades durante el diálogo público. Se subrayó la necesidad de resolver totalmente el problema con la conciencia de que algunos de los puntos del pliego no pueden tener solución inmediata. Por ejemplo, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que requiere de un trámite legislativo más o menos prolongado. Aunque nada se decidió aún, los miembros del Consejo Nacional de Huelga consideran que dialogará con la representación del gobierno una comisión de 10 o 20 estudiantes asesorada por maestros. Mañana temprano, el Consejo Nacional de Huelga restablecerá contacto telefónico con el gobierno por intermedio de los secretarios particulares de los secretarios de Educación y Gobernación, del regente del Distrito Federal y de los procuradores de la República y de la Capital. Se espera precisar normas del diálogo para que éste pueda ser público. Por otra parte, extrañado por el silencio injustificado e injustificable de agrupaciones cuya función es la demanda de libertad de expresión y la cultura, el Consejo Nacional de Huelga pide apoyo al Colegio Nacional, la Academia de Artes y Ciencias, la Sociedad de Geografía y Estadística, la Sociedad Mexicana de Antropología, la Asociación de Escritores y el Pen Club de México. Se comunicó que si el pliego del Consejo Nacional de Huelga no es satisfecho antes del próximo día 2, los alumnos de Educación Media y Superior de las 18 entidades que se rigen por el llamado Calendario B no iniciarán el año electivo 1968-69 que comienza en esa fecha. Hoy hubo más festivales domingueros de carácter artístico-político tan concurridos como hace una semana. En Ciudad Universitaria, además de música, canciones, poemas y tandas, varios pintores continuaron el mural iniciado hace ocho días. Se trata de una obra colectiva pintada sobre las láminas que ocultan el andamiaje para la interrumpida reconstrucción de la estatua de Miguel Alemán abrazando la Constitución y vestido con la toga doctoral. El monumento, erigido en la explanada de rectoría por el mismo presidente al que representa, ha sido dinamitado en varias ocasiones. La última vez, en junio de 1966, perdió la cabeza. Desde entonces permanece entre láminas acanaladas. Se ha sugerido sustituirlo por una estatua de Justo Sierra, pero la actual administración de la Universidad Nacional ha dejado en suspenso cualquier decisión. Así, la mediocre escultura musoliniana de Asúnsolo, quien cuando Alemán se afeitó el bigote hizo lo mismo con su efigie, deja su sitio al fresco de los pintores que de esta manera se han incorporado al movimiento. Entre ellos están Un acto político tuvo lugar en la Casa del Lago, Centro de Difusión Cultural de la UNAM en Chapultepec, y otro en Zacatenco, del Instituto Politécnico. En este último, un grupo de padres de estudiantes resolvió apoyar a sus hijos. Hay que decir que la pintura que entonces realizaron los artistas mencionados ha sido registrada y reproducciones de la misma se hallan hoy en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Y para volver a la fecha de entonces, diremos que durante todo este 25 de agosto se multiplicaron los mítines relámpago en todo el Distrito Federal. Ahora se habla sobre todo del diálogo público y del ejercicio de las libertades democráticas. Se hizo también mucha propaganda para la manifestación que tendrá lugar pasado mañana, día 27. Por su parte, indignados y asqueados ante la bochornosa actitud de las autoridades represivas y la triste situación de los órganos informativos, los miembros de la Sociedad de Padres de la Escuela Prevocacional 2 manifiestan que han dialogado detenidamente con sus hijos para asimilar el problema y, convencidos de que la razón los asiste, apoyan sus demandas y repudian a quienes obstaculizan la solución y engañan a la opinión pública. Llaman al pueblo a convencerse de la verdad del movimiento y hacer lo suyo. A la madre mexicana le piden hacer propias las protestas y peticiones, no inquietarse por amenazas de cancelación de exámenes y unirse con sus hijos, apoyarlos, ayudarlos y entenderlos. La conminan a no dejarse engañar por prensa, radio o televisión que solo publican lo que el gobierno les ordena, mentiras para desorientarte. Si los estudiantes, nuestra mayor fuerza representativa, abandonaran la lucha, todo lo ganado se perdería. En las luchas del pueblo mexicano, las mujeres nunca han permanecido indiferentes. Lucha por tus hijos, únete a los tuyos y defiéndelos. Por tu dignidad y la del verdadero México. Mientras tanto, el bufete jurídico de la Facultad de Derecho, que da asesoría legal a quienes piden apoyo al Consejo Nacional de Huelga, obtuvo la libertad de 240 vendedores ambulantes que la policía detuvo ayer y hoy en diversos lugares por trabajar en la vía pública y encarceló en Iztacalco. La actuación jurídica de los jóvenes pasantes fue apoyada por unos 600 estudiantes y allegados a los presos, con un plantón iniciado hoy 25 de agosto a mediodía frente a la delegación para esperar a que salieran los vendedores. Esto último comenzó a suceder desde las 10 de la noche. Gracias. Gracias.